Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Nos encontramos hoy en este espacio tan lindo y tan interesante que propone Flaxo, que es la comunidad de prácticas de la ESI. Así que, bueno, en esta oportunidad me toca presentar a mí al conferencista de hoy, que es Diego Zempol, que ustedes ya tuvieron la posibilidad de escucharlo, de intercambiar y de leer sus materiales en el transcurso del curso justamente de Educación Sexual Integral. Así que, bueno, les cuento nuevamente. Diego es doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador de Uruguay, coordinador del área académica de Cuir de Montevideo, autor de numerosas publicaciones y de investigaciones en el campo de género, de sexualidad y diversidad y en políticas públicas. La verdad es que para mí es un gusto poder presentar a Diego porque compartimos algunos intereses en el campo de la investigación y en el caso mío de la gestión. Así que Diego hoy nos propone profundizar en algunos aspectos que ya habíamos tenido o iniciado junto con él en el transcurso del curso de Educación Sexual Integral, que tiene que ver con la diversidad sexual y la educación, algunos dilemas y estrategias prácticas. Así que al terminar la presentación de Diego las invitamos, si es que hay alumnos presentes, compañeras o compañeros presentes de la comunidad de prácticas a realizar alguna pregunta. Y si no, seguramente esta conferencia va a estar próximamente en el espacio de la comunidad de prácticas. Así que Diego, bueno, un gusto estar con vos, contar con vos y escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Claudia, gracias a los compañeros y compañeras de Flaxo por esta oportunidad. Y bueno, un saludo a todos y todos los que vieran nuevamente en este espacio para discutir ideas. Un poco hoy lo que quería compartir con todos ustedes era algo más que nada, no tan referir a cuestiones que tienen que ver con la dimensión de lo teórico, sino antes que nada vinculadas a situaciones prácticas concretas. Porque en el último intercambio que habíamos tenido virtualmente había surgido mucha casuística y me pareció que tal vez era más interesante en este momento entrarle por ahí. Y bueno, si después vemos que hay otras necesidades, podemos de alguna forma arreglar para que haya una nueva instancia y eventualmente ahí pensar cuestiones más teóricas. Yo en concreto había pensado cuatro situaciones tipo, esto cada uno de ustedes, lo que me están viendo, van a tener que graduarlas de acuerdo a los contextos históricos o estados nacionales en los que se encuentren. ¿A qué me refiero? Que según los niveles de negociación político o legislativo o normativa de cada uno de los países, esto tiene un enorme impacto en el terreno de la educación y va a exigir diferentes negociaciones dentro del centro educativo. Entonces yo voy a trabajar cuatro situaciones tipo, problemas que se producen acá en Uruguay. Uruguay junto con Argentina y en alguna forma también a veces Colombia en algunas cosas y Brasil también en algunas otras. Estamos como liderando el proceso de reconocimiento jurídico de personas de la diversidad sexual. Entonces vamos a ver que hay como toda una discusión bien intensa de cómo trabajar ciertos aspectos concretos, como puede ser por ejemplo la inclusión de personas trans o ciertos problemas de discriminación dentro de los sistemas educativos. Cada uno verá de acuerdo a la realidad jurídica, cómo adecuar esta discusión que yo les voy a tratar de introducir en base a estrategias concretas a la realidad en la que está efectivamente inserto o inserta. El primer situación tipo es una situación que es un clásico, digamos, como dificultad para los docentes. Es muy común que aquellos docentes que incluso tienen cierta capacitación en el terreno de la educación sexual tiendan a confundir dos categorías que son básicas y que generan graves problemas a veces para la intervención. Esta confusión tiene que ver que muchas veces la gente confunde y relaciona íntimamente expresiones de género con orientación sexual cuando no existe ninguna relación directa entre ambas dimensiones. Por orientación sexual me refiero hacia dónde se orienta nuestro deseo erótico-afectivo, que generalmente tiende a tener cierta estabilidad en la biografía de las personas más allá de que puede existir cambios, tránsitos, periodos de incertidumbre sobre esto. Y por expresiones de género me refiero a cómo habito yo el género con el que me identifiqué. O sea, una persona se identifica, tiene, desarrolla una identidad de género, pero tiene una cantidad de modelos disponibles de formas de cómo habitar esa identidad de género en cada contexto y en cada sociedad en particular. Yo en mi caso, que soy un hombre, una persona que nació con pene y se identificó como hombre, tengo disponibles una cantidad de modelos de masculinidad en mi sociedad, algunos muy tradicionales, otros mucho más urbanos y modernos y otros incluso relativamente ambivos. Las expresiones de género son precisamente cómo me he visto, cómo, qué gestualidad corporal tengo, qué uso, uso de la, hago de las tonalidades verbales, cómo, qué lenguaje corporal integral desarrollo, qué performance tengo de género en la vida cotidiana o en mi vida de relacionamiento con otras y otros. Todos sabemos que las expresiones de género normalmente son la razón principal para que las personas sean discriminadas. ¿A qué me refiero? Que es algo notablemente visible y entonces cuando hay personas que tienen expresiones de género socialmente no esperadas, que es la forma académica y elegante de decir que alguien es afeminado o que alguien es machona, esto genera formas de discriminación directa en el sistema educativo. A veces es difícil saber con quién se acuesta un estudiante, con quién se acuesta un docente, pero sí queda claro de las cosas de expresiones de género que se está cumpliendo con lo socialmente hegemónico o no se lo está haciendo. Entonces vamos a ver que muchas veces los problemas de discriminación directa dentro del sistema educativo tienen que ver con las expresiones de género. Pero muchos docentes tienden a reproducir en sus intervenciones esta supuesta relación que existe entre expresiones de género y orientación sexual cuando en realidad no existe una relación directa. ¿A qué me refiero con esto? A veces tenemos el docente de progre que quiere tratar de intervenir en estos temas para hacer la diferencia y entonces cuando tiene un alumno que es considerado afeminado y que sufre situaciones de discriminación directa, lo que trata de hacer es un abordaje en donde automáticamente da por sentado que este estudiante es homosexual. Entonces dice fulanito, ¿cuál es el problema con fulanito? Si fulanito es homosexual, no es ningún problema, bla bla bla. Y en realidad la persona en esta intervención lo que hizo fue meter la pata hasta acá. ¿Por qué? Porque de alguna forma confundió y relacionó dos variables que no tienen una relación directa y en el proceso lo que está haciendo es reproducir el heterosexismo implícito que tiende a ligar expresiones de género con orientación sexual. Entonces es imprescindible teóricamente diferenciar ambas cosas y al mismo tiempo problematizar el heterosexismo que las liga en términos históricos. O sea que toda intervención tiene que estar centrada en esto. Cuando hablamos de heterosexismo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos que el heterosexismo generalmente lo que plantea es de que en el mundo supuestamente solo existen machos y hembras. Esto no es cierto. En el mundo biológicamente hay machos, hay hembras y hay corporalidades que podemos considerar intersex. Y además estas corporalidades son construidas como complementarias y opuestas. Todo aquello que Gidens también trabajó sobre el amor romántico y la idea de que en realidad ella pone las emociones, en la racionalidad, en la semilla, ella en la tierra fértil. Toda esta idea de la media naranja que está, vive y lucha en la comedia de las 3 de la tarde y que de alguna forma está sumamente extendida a nivel social. Esta idea heterosexista además nos quiere hacer creer que el erotismo solo es posible entre un hombre y una mujer. Entonces por eso cuando dos hombres de alguna forma se desean, uno de ellos, aunque sea de una forma extraña, tiene que ocupar provisoriamente el lugar de mujer. Por eso esta pregunta siempre típica de cuál hace de hombre y cuál hace de mujer cuando las personas heterosexuales se enfrentan a un vínculo homoerótico. No hay un hombre y una mujer en las relaciones homoeróticas. Esto tiene que ver con una lectura, con los lentes de la heterosexualidad que se trasladan para tratar de evaluar y analizar todos los vínculos sociales a nivel social. Entonces este es el heterosexismo en acción. Como yo siempre digo, es como si el tenedor le pregunta a los palitos chinos cuál hace de tenedor y cuál hace de cuchillo y el palito chino le dice no, acá no hay tenedor, acá no hay cuchillo, somos palitos chinos. Hay muchas formas de comer, hay muchas herramientas para comer, todas son diferentes, todas son legítimas y no tienen por qué reproducir la funcionalidad una de otra. El heterosexismo tiende a ser precisamente esto, a crear que hay un único camino posible, hay una única forma y entonces decodifica el resto de los arreglos y los encuentros eróticos con esta lectura. Entonces este es el primer problema que nosotros tenemos que pensar. Cómo trabajar discriminación directa por expresiones de género sin reproducir el heterosexismo. Ahí la clave básicamente es trabajar diferentes modelos de masculinidad, trabajar diferentes modelos de feminidad, tratar de problematizar esta relación que está socialmente muy extendida entre expresiones de género y orientación sexual. Para eso se puede utilizar una cantidad de recursos disponibles. Por ejemplo, yo siempre uso mucho una película media vieja pero que está muy buena, de ciencia ficción, que se llama El Quinto Elemento, donde aparece un personaje afro, Ravi Roth, que es el que dirige un programa de radio muy exitoso, que es un varón que es heterosexual, que tiene expresiones de género socialmente no esperadas. Además es un personaje extremadamente cómico, extremadamente valiente. Es un personaje que notoriamente no cumple con los ideales regulatorios de la masculinidad hegemónica. Y al mismo tiempo la película deja todo el tiempo claro que es heterosexual. Entonces este personaje funciona como muy eficientemente como mecanismo disparador para poder uno de alguna forma diferenciar ambas dimensiones y para poder problematizar que hay muchas formas de ser hombre y muchas formas de ser mujer. Y que todas son legítimas y que de alguna forma todas tienen que encontrar un lugar bajo el sol para convivir dentro del espacio educativo. Esta es la primera situación tipo. Esto es casi un sentido común. Es casi la tapa del libro pero es muy común que los docentes confundan ambas dimensiones y le erren en la intervención. Entonces tal vez yo soy mojado pero se me ocurrió creo que tal vez sería pertinente para los que están en este culto que están empezando a iniciar su camino esta diferenciación. El segundo, la segunda situación tipo es lo que tiene que ver con los debates actuales que se están produciendo en Uruguay también en Argentina y en Estados Unidos sobre el acceso de la población trans a los baños dentro de los centros educativos. Acá nuevamente insisto, las intervenciones van a estar muy mediadas si existe una ley de identidad de género o no. En el caso de Argentina, en el caso de Uruguay existe una legislación, una ley de identidad de género que reconoce esto. Entonces esto nos da un marco normativo que nos permite negociar desde otro lugar el acceso de las personas trans a los baños dentro de los centros educativos. Acá nosotros lo que tenemos que tratar de trabajar es problematizar el tema de la segregación por sexo dentro de los baños dentro del sistema educativo. Ustedes saben que esto no siempre fue así. Es una regulación casi de fines del siglo XIX, principios del XX la separación de los baños públicos por sexo y generalmente los baños públicos solo eran para la población masculina en la medida que la mujer empezó a salir al espacio público comenzó todo el debate de si iban a existir baños para mujeres y finalmente se crearon baños segregados. Esto se volvió prácticamente un sentido común. Acá en Montevideo, en particular, lo que se está discutiendo mucho ahora es si se tienen que mantener los baños segregados o lo que tenemos que emigrar es hacia la construcción de baños unisex. O sea, baños que no estén segregados por género sino que en realidad sean indistintos los géneros que puedan participar. Hay toda una discusión de qué tipo de baños tendrían que ser para que esto efectivamente se logre y de alguna forma hay gran discusión sobre las alternativas posibles de cómo hacer el tránsito de baños segregados hacia baños que no lo estén. En concreto, nosotros tenemos una legislación acá en Uruguay de la ley de identidad de cambio no sin nombre de sexo registral para personas trans que establece que solo las personas trans pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Jurídicamente en nuestro país no se reconoció la T como pasa por ejemplo en países como la India donde sí efectivamente se reconoció la T como un tercer género. Entonces en los hechos las personas trans son consideradas o mujeres trans o varones trans. Y esto implica que legalmente tengan derecho cada uno a ingresar al baño que su identidad de género le permite hacerlo. O sea, una mujer trans va a tener derecho a ingresar a un baño de mujeres y un varón trans va a tener derecho a ingresar a un baño de varones. Esta discusión se está dando al mismo tiempo que se empezó a impugnar la idea de la segregación de baños. Pero en principio, mientras esta segunda discusión no se salde lo que nosotros tenemos que garantizar es el derecho de los estudiantes de la población trans a poder acceder a los baños. O sea, esto es un derecho básico de condiciones de habitabilidad para que no se vulnere el derecho a la educación de estas personas. Ustedes saben que tradicionalmente la población trans fue expulsada del sistema educativo porque los dispositivos de control institucionales no le permitían ingresar al centro educativo con una vestimenta o una performance de género acorde con lo que era su identidad de género. Incluso a veces muchas personas no tienen resuelto el trámite legal y esto implica que tienen un nombre social y un nombre jurídico. Y muchas veces el centro educativo se niega sistemáticamente a reconocer la identidad social. Entonces nosotros como educadores dentro de los centros educativos lo que tenemos que empezar es a trabajar primero con las personas adultas los otros educadores y las autoridades para explicar qué es esto de la identidad de género explicar el derecho a la identidad y explicar cómo estas personas no pueden ser vulneradas de sus derechos y esto implica entre otras cosas el reconocimiento de su nombre social y además la posibilidad de acceso a los baños. Si tenemos estudiantes trans que ya ingresaron en el mismo momento que nosotros empezamos nuestro trabajo en el centro educativo es importante empezar a preparar a la comunidad. Entonces ahí se pueden pensar soluciones transitorias pero solo si son transitorias. Ustedes piensen que estamos vulnerando derechos cuando hacíamos estas medidas transitorias. O sea que en realidad es darle un timing a la sociedad y a la comunidad educativa para que se adecue a esta transformación cultural. Pero esto precisamente solo es legítimo si lo hacemos dos semanas, tres semanas como máximo. ¿A qué me refiero? Que de repente si la comunidad educativa no está preparada y tenemos un estudiante trans provisoriamente a esa persona se le puede habilitar el baño de profesores mientras se prepara toda la comunidad educativa para que efectivamente este estudiante ingrese al baño o al género que le corresponde. ¿Verdad? En realidad lo deseable es que uno empiece a trabajar estos temas incluso antes de que exista un estudiante o un estudiante trans dentro del centro educativo. Cuestión de que cuando efectivamente aparece el estudiante trans o algún estudiante que es trans y que está en el armario sale del armario y renegocia su identidad dentro del centro educativo ya tenemos más o menos planteado un escenario en el cual de alguna forma sea fácil generar la posibilidad real de que esta persona ingrese el baño que le corresponde. Acá uno tiene que trabajar primero con los docentes y las autoridades. Trabajar con los padres y después con los propios compañeros y gurises. Problematizar toda esta cuestión de esencialismo biológico sobre que la anatomía es el destino para la identidad de género. Y después plantear la pluralidad de formas de habitar el género que existen a nivel social y que muchas veces son premiadas en otros ámbitos como el que puede ser el de la cultura, el de la música. Esto en realidad que parece algo muy difícil no lo es tanto. En un momento hay como cierto terremoto en la comunidad educativa porque se vulnera esta cosa cotidiana de la segregación entre ambos géneros pero básicamente una vez que se tramita el proceso de transformación a nivel institucional rápidamente la institución migra hacia la normalidad y el tema queda atrás y se se acabó el problema. Yo acá en Montevideo he trabajado monitoreando varios centros educativos en este proceso a un momento parecía que se iba a caer todo se iba a caer la sociedad por la transformación cultural que estaba implicando introducir cuestiones de baño y esto finalmente no sucedió. Seis meses más tarde ya nadie discutía nada de esto. Los baños en algunos casos migraron incluso dentro del sistema educativo a nivel secundario con algo que no era algo que no era generizado y en otros casos las personas trans migraron lograron ingresar a los baños que efectivamente le correspondían. Vamos ahora a la situación 3 porque el tiempo vuela y solo tenemos media hora. La situación 3 tiene que ver con la identificación de violencia heteronormativa. Ustedes saben que yo prefiero hablar de violencia heteronormativa y no hablar de bullying homofóbico. La categoría como bullying ya la trabajamos es muy problemática y exculpa a todo lo que es la violencia institucional y las dinámicas en general. Pero la violencia heteronormativa ¿cómo detectarla? Muchos docentes nos plantean yo nunca me di cuenta yo nunca lo vi esto me parece que no existe dentro de mi centro educativo. Entonces hay unos tips bien sencillos para fácilmente darnos cuenta cuando estamos experimentando cuando en la institución en la que trabajamos hay estudiantes que están viviendo esta situación problemática. La primera gran signo es la falta. El estudiante falta, falta, falta el ausentismo o la deserción. Estos son generalmente dimensiones que uno tiene que explorar. Cuando el estudiante dejó de venir hay que hacer un rastreo individualizado para determinar cuáles son los factores. Y vamos a encontrar que muchas veces hay estudiantes no heteroconformes que no soportan más la discriminación directa que viven en el aula y por eso desertan. La otra cosa importante es que muchas veces el estudiante no sale al recreo. Esto es bien interesante. Todo el mundo está desesperado en el aula por salir al patio. Sin embargo, vemos que siempre hay los mismos estudiantes permanecen dentro del aula. Esto es una señal de alerta que puede advertirnos de que estas personas están viviendo algún tipo de problema de discriminación directa y entonces no encuentran un lugar seguro dentro del recreo y por eso se mantienen dentro del salón. Otra señal que también puede ser una señal de alerta es cuando la persona no utiliza recreo para ir al baño y siempre pide para ir a los sanitarios durante la clase. Esto es típico generalmente de los estudiantes que sufren discriminación o violencia o acoso evitan los daños durante los usos de todo el resto de la comunidad educativa porque saben que ahí pueden encontrar los mayores problemas en la medida que no hay una mirada adulta que supervise estos espacios y les impida vivir en una situación de discriminación. Entonces, ¿cómo resuelven la ida al baño? Pidiendo permisos especiales para en clase asistir cuando no hay nadie efectivamente en estos baños. Si un estudiante recurrentemente tiene esta salida al baño durante clase esto nos puede advertir a nosotros que tal vez estamos frente a una situación problemática o de acoso en concreto. Otro factor interesante es cómo el estudiante dentro del grupo se sienta dentro del salón aparte, en el fondo o muy adelante no da la espalda o sea, todas estas cuestiones de protección física no da la espalda al grupo siempre habla o casamente no habla y cuando habla siempre hay un rumor que lo acompaña en este diálogo que más o menos cotidianamente puede desempeñar. Esto también puede ser una pista importante. Otra pista puede ser que el estudiante siempre llega muy temprano y es el último en irse. Acá cuando uno llega al centro educativo siempre ve que fulano es el primero que está en la puerta esperando para entrar y cuando uno se va tarde siempre ve que fulano es el último en irse. Esto también es muy significativo. Realmente la persona que está tratando de evitar es el encuentro en los alrededores del centro educativo de otras personas con las cuales evidentemente tiene una gestión problemática. Las zonas. Hay zonas que son muy inseguras dentro del centro educativo en las cuales normalmente no existe supervisión. Es muy fácil y esas zonas que uno puede identificar rápidamente y ahí en la interacción de observar dos o tres días rápidamente puede ver o identificar qué personas están teniendo un problema de acoso cotidiano. Y por último está lo que es las esperas entre turnos que acá también es una zona de baja supervisión del mundo adulto entonces generalmente los problemas de violencia se reproducen o se tienden a agravar en estos contextos. Todos estos son simplemente señales. Nosotros tenemos que manejarnos como somos docentes no de una forma esquemática o mecánica no es que si hay tres factores esto que yo les estoy explicando automáticamente estamos frente a una situación de acoso sino que son simplemente señales que con la flexibilidad que todos los docentes nos manejamos nos pueden avisar sobre situaciones problemáticas que nos pueden invitar a nosotros a empezar un interrogatorio un seguimiento más de cerca preguntar a la persona ver exactamente cómo está tratar de generar vínculos de confianza que nos permitan de alguna forma desenterrar problemas que son de discriminación directa que uno a veces no está viendo porque cuando trabaja con la grupalidad simplemente ve cuatro o cinco actores que tienen especial visibilidad dentro del grupo y escasamente a veces ve ciertos funcionamientos que operan en forma mucho más explícita cuando el docente no está presente dentro del grupo o dentro de la clase y por último porque ya se nos va va a ser casi 30 minutos tenemos un tópico que no es nada fácil que es el que tiene que ver con la visibilidad de los docentes gay, lesbianas y trans dentro de los centros educativos la diversidad sexual no solo está entre los estudiantes sino que también está del otro lado del mostrador del personal adulto que trabaja dentro de los centros educativos ustedes saben que este es un tema sumamente álgido y sumamente difícil la profesión de los docentes junto con la profesión de los psicólogos debe ser uno de los dos grupos profesionales en los cuales hay más personas todavía dentro del armario esto tiene que ver con cómo se construye el rol profesional pero además tiene que ver con las ideas sociales sumamente extendidas de que la orientación sexual se contagia esta es una idea decimonónica muy trabajada en la literatura académica y que tiene una gran persistencia todavía en la actualidad entonces el docente se visibilice como gay como lesbiana dentro de los centros educativos muchas veces genera mucho miedo mucha ansiedad mucho pánico moral por eso va a tener que haber ciertos va a tener que haber ciertos contextos sociales ya resueltos desde el punto de vista jurídico para que efectivamente un docente pueda hacer esto de una forma relajada y que no sea impugnado o no sea desacreditado en su rol todos los docentes que trabajamos cuestiones de sexualidad o que no cumplimos con los formatos de la heteronormatividad somos potencialmente personas muy desacreditables entonces hay que hacer una gestión de esto muy responsable pero también hay que entender que la visibilización de docentes gays y lesbianas es buena para el centro educativo no solo es buena en el sentido que da salud al docente y da calidad de comunicación sino que demuestra que efectivamente dentro de la institución el discurso que combate la discriminación en los hechos tiene una plausibilidad y tiene una efectividad también por parte de los docentes que un docente se visibilice como gay o lesbiana dentro del centro educativo lo que nos confirma a todos es que efectivamente acá no hay un discurso mentiroso o no hay un doble discurso o un discurso políticamente correcto sino que la política antidiscriminación se hace hecho en el propio docente y de alguna forma esto naturaliza contribuye a eliminar fantasmas y contribuye además también a transformar la cultura institucional porque hay una cantidad de estudiantes de gay, lesbianas y otras que pueden ver en este docente un referente positivo para identificarse o por alguna forma pensar sus propias proyectorias profesionales o personales en principio yo lo dejaría por acá ahora le daríamos un poco paso a algunas preguntas en general de los estudiantes o eventualmente de la propia Claudia muchas gracias Hola Diego ¿me escuchás? ¿me escucha bien? Bueno bueno muchas gracias Diego por tu por tu ponencia realmente algunas cuestiones me parecieron sumamente interesantes para seguir profundizando en especial bueno veo que no hay alumnos conectados así que quería compartir con vos algunas cuestiones que fuiste señalando que me parecieron sumamente interesantes desde la experiencia como docente y en gestión de escuelas públicas el uso puntualmente el uso de los baños siempre ha sido una cuestión bastante compleja de resolver en las instituciones vos sabés que en provincia de Buenos Aires por ejemplo el nivel de educación primaria cuenta con un régimen académico y las cuestiones que discutíamos en ese régimen académico que tenía que ver con los acusionales de convivencia era justamente los baños ¿no? costó mucho llegar a poder plasmar en una normativa que íbamos a hacer con esta cuestión y como vos lo planteaste lo interesante era pensar primero en ese periodo de transición donde se pudieran formular algunos acuerdos institucionales sobre el uso de los espacios y del baño puntualmente así todo en la formulación de los acuerdos institucionales pesaba mucho la cuestión de por ejemplo lo que opinaban las familias acerca de este uso de los baños ¿no? si qué riesgos corrían sus hijos o sus hijas y en estos baños por ejemplo transitaba o habitaba una un estudiante un alumno una alumna trans ¿no? lo cual exige me parece un trabajo no solo institucional sino un trabajo muy fuerte muy comprometido con las familias y con la comunidad educativa pero en algunas experiencias particulares se llega a construir algunos acuerdos más que instantes ¿no? Sí yo te diría en mi experiencia por ejemplo de esta cuestión en especial de todo con la comunidad que no es fácil eso es claro y que de alguna forma involucrarlos en la discusión también es muy diferente o varía enormemente según el nivel con el que estemos trabajando en el caso por ejemplo de primaria o los niveles elementales uno encuentra que hay un involucramiento mucho más directo por parte de los padres en general ahí lo que opera mucho más es la idea de abuso sexual entonces uno tiene que trabajar pila el problema del abuso sexual que es un problema real para muchos sectores populares muchas veces es la cuestión entonces abordar esa temática y desgranarla y diferenciarla de lo que puede ser baños en los cuales los géneros puedan indistintamente aplicar generalmente no es tan difícil hasta cuarto o quinto año de grado de primaria acá después de quinto y sexto que son los últimos grados de primaria ahí se complica más la discusión pero en general ahí ayuda mucho la visión social extendida de que en realidad los niños no tienen sexualidad esta idea de palomitas blancas asexuadas contribuye mucho que a veces los estudiantes que puedan usar indistintamente el baño no sea como algo tan problemático pero es verdad que ahí es cuando uno más tiene que lidiar con la comunidad de los padres a nivel secundaria o nivel medio acá en nuestro país los padres son mucho más ausentes uno los convoca a discutir estos temas y aparecen pero aparecen muy pocos yo por ejemplo acompañé procesos en centros educativos que eran muy populares o sea que eran había muchos estudiantes tenían casi cuatro mil estudiantes y las asambleas con los padres no participaban más de cuarenta padres o sea que en realidad la relación de padres por alumnos era como ínfima es verdad de todas formas que había un núcleo duro de papás que resistía a esta cuestión y que tenía estas visiones más tradicionales de la división de género pero en el caso nuestro nos apoyaba mucho nos ayudó mucho la ley nos ayudó mucho el equipo docente el trabajar transversalmente esto en las diferentes aulas o sea en las diferentes materias durante un mes se trabajó en forma permanente en diferentes cuestiones y finalmente cuando se instrumentó hubo como un gran expectativa de si algo iba a pasar al mes dos meses que todo pasó dejó de ser una preocupación y rápidamente se normalizó yo tenía que incluso esa fue la primera experiencia que yo hice en un liceo en una zona de acá de Montevideo ya van como cinco liceos o centros de enseñanza media que han hecho en nuestro país este proceso de transformación el último fue un centro que es como bastante emblemático el IABA durante por ejemplo durante el mes de la diversidad sexual el centro educativo este lo que hizo fue que todos los baños dejaran de estar generizados que fueran baños mixtos durante un mes hizo la experiencia ¿no? y por ejemplo fue una experiencia sumamente exitosa y en general los padres este no vivieron como problemático tampoco esto ahí también fue ayudó mucho que los padres pudieran ingresar al baño de los centros educativos vieran que había boxer que había como una privacidad que se preservaba entonces esto como que también dio como cierta tranquilidad pero estoy de acuerdo contigo que no es fácil uno está trabajando sobre la línea más dura de la transformación cultural y esto genera mucho miedo mucha ansiedad pero también es claro que estamos discutiendo el tema de los baños como en los años 50 discutían en Estados Unidos la población sobre los afrodescendientes si van a poder entrar al baño de blancos o no entonces a veces hacer estos comparativos ayuda enormemente también para que la gente afloje un poco y empiece como a animarse a dar pasos y además también ayuda que hay casos en los cuales ha sido ya muy exitoso y muy publicitado esto como que va empoderando a las personas a decir bueno está equivocado no es tan terrible no es tan difícil ¿estás por ahí Claudia? Sí hola ¿me escuchás Diego? ahora sí estoy conectada ahí ¿sí? comparto totalmente creo que es un trabajo muy profundo con las familias con la comunidad pero para eso encontrarse con un equipo docente y con una conducción docente que se comprometa en esta lógica seguramente todo lo demás va a venir y va a venir bien bueno Diego también solamente quería agregar que me parece muy práctica esta idea tuya de pensar en estos tips de de cómo de cuáles son de qué manera detectar o mirar o profundizar la mirada o complejizarla en el sentido de los estudiantes y las estudiantes que manifiestan una incomodidad en el marco de una institución y la verdad que me parece muy piola pensar cómo habitan la institución los momentos que habitan la institución los tiempos los espacios que habitan con quién se relacionan cómo lo hacen y me parece que a veces los docentes las docentes tenemos que poder agudizar la mirada para dar cuenta de estos de estos tips que nos van a ayudar a pensar la intervención puntualmente ¿no? así que bueno me parece que esto va a ser que son herramientas muy piolas para para la comunidad de Flaxo que nos acompaña sí a mí me parece que nosotros yo siempre digo lo mismo los docentes trabajamos con personas no con bolsas de papas o sea que no es que yo entre a la clase doy mi speech y me voy sino que en realidad trabajo con seres humanos con los cuales construyo un vínculo el hecho educativo implica un encuentro sin encuentro no hay un hecho educativo entonces y para que haya un encuentro tiene que haber ciertos vínculos de confianza cierta humanización del trato y cierto seguimiento relativamente individualizado es verdad que hay un malestar docente que tiene que ver con los bajos remuneraciones el escaso reconocimiento social y la cantidad de horas que tenemos que trabajar pero la contraparte de esto es que si perdemos calidad en el trato en la humanidad o de alguna forma masificamos el vínculo en realidad el trabajo te perjudica incluso en tu propio rol docente hasta en las visiones más tradicionales de esto entonces un poco estas ideas lo que ayudan es como concretamente a como visualizar cuestiones y de alguna forma ver la punta del hilo que nos permita pensar el problema en términos generales son pistas como todo en la educación es imposible aplicar recetas todos sabemos como docentes que hay una serie de orientaciones que uno puede mínimamente tener en la cabeza pero cuando uno desembarca en el territorio en el aula en el centro educativo en que va a trabajar hay uno que tiene que reconstruir en base a ese contexto y en función de las metas que se plantea o sea el desafío siempre es dar respuestas adecuadas y contextualizadas a los lugares en los que trabajamos ¿Estás por ahí, Claudia? Estoy ¿Me escuchás? Diego, sí Bueno, Diego más que interesante y agradecida por tu disponibilidad por tu apertura y por comentar y compartir estas cuestiones con nosotros así que bueno creo que la conferencia va a estar colgada próximamente y creo que vamos a poder seguir intercambiando seguramente a través de este espacio de la comunidad de prácticas de ESI así que prontamente nos encontraremos muy agradecida por compartir este espacio con vos No, por favor Claudia, un placer haberte conocido y voy a bichar esta guía que vos me decís que hicieron para la provincia de Buenos Aires que está en la comunidad de prácticas porque me parece que toda herramienta es súper útil para pensar estas agendas estos problemas y además creo que tanto como Argentina como Uruguay que estamos avanzando bastante en estos terrenos estamos aprendiendo en el hacer entonces es imprescindible compartir herramientas compartir experiencias compartir evaluaciones porque siempre cuando uno piensa con otros piensa mucho mejor y crece mucho más rápido muchas gracias a todos y bueno suerte en pila chau chau